¿Cuál es el costo de ser adicto a las drogas o al alcohol? Perdí mi empleo. Perdí mi hogar. Perdí mi salud. Perdí mi amor propio. Perdí mi libertad. Si tiene problemas con las drogas o el alcohol, recuerde que el tratamiento es efectivo y la recuperación es posible. Llame al 1-800-662-4357 y verá cuánto puede ahorrarse. Recuperé mi vida.